Así es, como bien todos sabemos, estamos entrando en una época que son de fiestas decembrinas y por lo tanto vienen lo que son las posadas. Conocemos que los jóvenes, los adolescentes se reúnen y hacen sus posadas. Aquí es donde estamos pidiendo la atención de los padres de familia, ¿verdad? De que estén muy conscientes de este tipo de reuniones con sus hijos. Si en su casa es donde se va a realizar la posada y sus hijos son todavía menores de edad, bueno, tener mucho cuidado en cómo se están desarrollando este tipo de convivios porque normalmente pues hay alcohol, ¿verdad? Y bueno, hay que tener en consideración de que los menores de edad pues no se les permite todavía el consumo de alcohol por las consecuencias tanto emocionales, psicológicas y jurídicas que pudiera llevar esto. Recuerden, los adolescentes pues no pueden andar en la madrugada en la calle, va a haber mucha vigilancia, vamos a estar todos al pendiente porque si necesariamente un joven es localizado en la madrugada, bueno, tendría que ser resguardado.